Hola amigos, bienvenidos a este tutorial del Google SketchUp. Hoy os voy a explicar un poco el funcionamiento de este programa de manera bien resumida, empezando por recomendaros poner esta barra de herramientas, que es bastante más útil que la que nos viene al principio en el programa, bueno esto podéis hacerlo clicando simplemente aquí en ver, barra de herramientas y conjunto grande de herramientas. Ok, primero os explicaré un poco como variar vuestra perspectiva y así poder ver aquello que estéis modelando, bueno esto simplemente se hace con estas dos herramientas de aquí, la primera orbitar, que nos permite orbitar respecto de un punto, y esta desplazar, que también desplaza nuestro punto de vista en los diferentes sentidos. Bien, también podemos acelerar estas herramientas simplemente pulsando la rueda del ratón o pulsando shift. Y bueno, bien, para empezar, estas herramientas de aquí nos sirven para dibujar diversas figuras, como podéis ver, dándole un radio y anchura a cualquiera, podemos determinar si escribimos algo en esta zona de aquí. Bien, después tenemos esta herramienta que dibuja líneas, puede dibujarlas sobre la cara o puede dibujarlas también de forma aleatoria, pero es recomendable trabajar siempre con cada vez. Luego tenemos esta herramienta de aquí, que sirve para hacer arcos, situando primero dos puntos, que serán el punto final y el punto inicial, y después la anchura del arco. Bien, después tenemos esta herramienta que nos sirve para dibujar a mano alzada. Es recomendable usarla siempre también sobre una cara, si no se nos puede formar una figura también aleatoria. Y bueno, luego pasamos a las herramientas de modelación, bastante importante. Bien, dibujamos un rectángulo cualquiera. Este rectángulo, mediante esta herramienta, podemos empujar y tirarle para darle una cierta anchura. Y bien, una vez lo hemos modelado, podemos volver a hacerlo, así infinitas veces, cuando queramos. Luego tenemos estas dos herramientas que son mover, que nos permite mover una cara, mover una arista, mover incluso un punto. Y esta que nos permite girar, en este caso, caras, también aristas. Y bueno, no es recomendable debido a que se forman figuras ciertamente poco regulares. Muy bien, tenemos también estas otras herramientas que nos sirven teniendo nuestro pequeño cubo aquí. Por ejemplo, esta nos sirve para hacer equidistancias. Es decir, rectángulos dentro y fuera. Bastante útil. Luego tenemos esta, que nos permite escalar la imagen. Digo, la imagen, sí. El modelo. Y bueno, luego tenemos esta, que es bastante curiosa. Podemos utilizarla, por ejemplo, para, teniendo, por ejemplo, tenemos una sección aquí, en este prisma. Seleccionando aquello que queremos que siga, por así decirlo. Esta herramienta lo que hace básicamente es poner una ruta y poner como si fuese una goma. Y se nos crea o se nos deforma la figura según como lo utilicemos. Bien, después tenemos estas otras herramientas que son ya un poco para orientarnos. Tenemos la regla que nos permite crear diferentes, tomar medidas. o poner estas, estas líneas auxiliares. Bastante útiles cuando estamos trabajando con modelos ya más complejos. Tenemos esto, que es un transportador. Nos da una idea así de los ángulos de ciertas áreas. Y bueno, luego, básicamente esas son todas las herramientas. Tenemos estas que son el zoom, pero podemos hacerlo simplemente con la ruedecilla del ratón. Así, no me olvido de estas que son la goma. Sirve obviamente para borrar superficies o líneas. Esta herramienta que sirve para pintar, según las estructuras que seleccionemos aquí. Nos vienen unas predefinidas. Se pueden añadir y crear unas cuantas también. Ah sí, la última cosa importante que nos sirve así a la hora de crear modelos y trabajar con diferentes aspectos. Sería la herramienta de selección, que bueno, como bien se explica, se le pasa a seleccionar cosas en aristas, puntos. O ya conjuntos, como este que acabo de seleccionar aquí. Bueno, para que nos sirve esto, pues ahora podemos darle a clic derecho y crear grupo o crear componente. Ambas opciones nos permiten que esto actúe como un solo cuerpo. De manera que ahora podemos moverlo sin que se nos deforme. Podemos también rotarlo sin que sufra deformaciones. Y bueno, después el grupo y el componente tienen cada uno diferentes propiedades que explicaré quizás más adelante. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.